Bueno, ahorita pues que vamos iniciando este nuevo año, 2017, ¿verdad? Más que todo estamos reforzando los programas de planificación familiar, dando educación a la población sobre tuberculosis, que es una enfermedad que prácticamente vive con nosotros y a veces la población tiene muy poca información sobre ello y pues eso queremos hacer este año 2017, pues que la gente conozca más lo que es la enfermedad de tuberculosis. También estamos haciendo un análisis de situación en salud que se estará presentando a finales de este mes, que abarca todo el municipio de San Francisco de Valle, incluyendo Santa Teresa y el Sile. Muy bien, doctora, si hablamos de tuberculosis son muchos los casos. ¿Qué son los casos que se dan en esta zona? Actualmente, el año pasado tuvimos tres casos de tuberculosis, los cuales uno se cerró el año 2016, ahorita iniciamos con dos, de los cuales uno ya está próximo a culminar su tratamiento y el otro pues que está iniciando tratamiento actualmente. Personas que no miran por TV San Marco, ¿cómo nace esta enfermedad, esta tuberculosis? Bueno, la tuberculosis es una enfermedad, es una infección de los pulmones, ¿verdad? Es una enfermedad infectocontagiosa, ¿qué quiere decir esto? Que se transmite de persona a persona por una bacteria que se llama micobacterium tuberculosis y los síntomas que esta enfermedad da son tos de más de 15 días con espectoración verde o gargajo verde, ¿verdad? Y fiebre, sudoraciones por la noche, pérdida de peso, pérdida del apetito, pérdida del estado de ánimo, ¿verdad? Las personas se encuentran un poco de caída, entonces se invita a toda la población que si ellos conocen algún caso de alguien que tiene tos de más de 15 días, con gargajo verde o amarillo o con sangre en algunos casos, pues que les orienten, que vayan al centro de salud porque es una enfermedad que se cura, el tratamiento es gratis y en todos los centros de salud existe. Bien, ¿y es usted el llamado a esas personas que tienen estos síntomas? ¿A buscarse a un centro asistencial más que todo? Así es, cualquier persona que también presente esos síntomas puede invitar, la verdad, que asistan a los centros de salud porque es una enfermedad que se cura y el tratamiento es gratis. ¿El tratamiento es largo o es corto? La primera vez es un tratamiento que dura 6 meses, 2 meses es todos los días, solo descansa los domingos, los siguientes 4 meses es día de por medio y no se da los fines de semana, o sea que de lunes a viernes, o sea, lunes, miércoles y viernes, y eso, 6 meses dura el tratamiento, es la primera vez, y así es la primera, si la persona es la segunda vez que presenta tuberculosis, ya es más alargado el tratamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!